¡Hola! ¡Buen domingo! Bueno, son las 17.30, comienza mi pequeño espacio de performance para compartir con todos ustedes este domingo. Muchas gracias por estar allí. Y bueno, agradecer obviamente a Sajlan por la convocatoria, por el espacio para mostrar mi arte, para compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Cedriel. ¡Hola, Pauli! Soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Y bueno, les quiero compartir un poco de mi estilo fusión. Algunos todavía lo siguen llamando como tribal, tribal fusión. ¡Hola, Gra! Así que bueno, espero que les guste. Esta canción llegó a mí de manera muy especial porque fue una canción que me bailaron en una fiesta de bienvenida que me hicieron cuando me contrataron para bailar y enseñar en Jakarta, Indonesia, allá por el 2017. ¡Hola, Eve! ¡Hola! ¡Kitsenko! Y lo bailó justamente la organizadora, Desi Ardy. Ella lo bailó para mí, así que fue un tema muy, muy especial. ¡Hola, Silvia! Y que me inspiró muchísimo para en algún momento bailarlo bajo mi estilo, Cedriel Fusion Style. Así que bueno, agradecida a ella por inspirarme siempre. ¡Hola, Diana! ¡Hola, Kar! Así que bueno, lo voy a interpretar con fanpages. La canción es Save Love Me, de Jessie Ware. Y bueno, aquellas interesadas en tomar clases online conmigo se pueden contactar por privado, pueden seguir como está descripto en la partecita de acá arriba del video, que después va a aparecer. Pueden seguirme en mi fanpage, Cedriel, o en mi Facebook personal, Celeacuña. También me pueden seguir en Instagram, celeionbajoyedriel. Y bueno, me pueden mandar también correo electrónico, cedrieldancer.gmail.com y en breve ya va a salir la página. Así que estén atentas a mis redes. Bueno, espero que lo disfruten en este día domingo. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias. Gracias. Hola, Lu. Hola, Romy. Hola, Mari. Bueno, muchas gracias por estar allí. Nos vemos.